Se han levantado los vientos contra ti lo sé Son fuertes las tempestades que atentan contra tu fe Han tratado muchas veces de hacerte caer Y por la mano de Dios no te han podido vencer Día y noche el enemigo está al acecho por tu vida Y aun en medio de sus trampas Dios te ha dado la salida No vas a perecer, avanza no te afligas Levántate del suelo Dios me dijo que te diga Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que seques ya tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún arma forjada contra ti prosperará Si Él te prometió que te defenderá Si Él te prometió que te defenderá Hoy tengo por seguro que no te dejará Tu batalla se hace fuerte pero la ganarás Porque tú no estás solo por ti Él peleará Aunque pases por el fuego no te quemarás Y si pasas por las aguas no te alegarás Y en el valle de la muerte no te quedarás Quien pelea por ti es el león de Judá Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que seques ya tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún arma forzada contra ti prosperará Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que Él te ha dado la victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse, que es tiempo de caminar Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que seques ya tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que ningún arma forzada contra ti prosperará Contigo está Jehová No dudes más Él no te dejará 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 Él no te dejará